La amistad llegó a tanto entre los municipios bolivarenses que no dudaron de asumir su camaradería en la cancha de juego. Cantagallo y San Pablo disputaron de este encuentro futbolístico y entre gritos, aplausos, sustos y mucha pasión, lograron estrechar lazos de amistad regional. El fútbol los unió para demostrar que aún gobernando siguen motivados a respaldar el deporte en cada municipio y es así como estos amistosos reviven gratas experiencias. Vivimos un amistoso partido de microfútbol entre San Pablo y Cantagallo, la cual dio por campeón al municipio de Cantagallo. Cantagallo lideró el juego y con un 3x2 terminó su presentación. Como local defendió su casa y el equipo demostró que es una región fuerte y con mucho liderazgo en el deporte de salud. Estos espacios esperan ser repetidos no solo para época de Navidad, sino para cualquier instancia que les permita unirse como familia Región Magdalena Medio.